La cantante de reggaetón explotó contra la conductora de, de primera mano, pues no le gustaron los comentarios que se dijeron en el programa acerca de su música. El periodista de espectáculos no se quedó callado, defendió a su compañera. Bellacat nuevamente se encuentra dentro del ojo del huracán luego de que explotó contra los conductores de él. Programa de espectáculos de primera mano, específicamente con la periodista Addis Tuñón. Todo comenzó cuando DPM transmitió un fragmento de una entrevista con la intérprete de Gatita. Después de ello, la conductora dio su contundente opinión en cuanto a la música de la famosa. Ella dice que las mujeres tenemos el derecho de expresarnos de nuestra sexualidad, pero el hecho de que esa letra nos parezca ofensiva o no nos represente a algunas personas no significa que no. Nos guste la sexualidad. Simplemente, son formas distintas de expresar o de pedir. Addis Tuñón. Bellacat explota contra Addis Tuñón, conductora de DPM. Bellacat no se quedó callada, y a través de su cuenta de TikTok, hizo un en vivo, en el que reprodujo todo lo que hablaron de ella en el programa. Se lanzó contra Addis Tuñón. De primera porquería se debería llamar ese programa, no de primera mano. Vean, esta perra, Addis Tuñón, es la que se arrastraba por una foto, expresó la cantante. Es una canción, ¿por qué se enganchan tanto? Pobrecitos, como que a estos les hace falta sexo. Ellos si denigran en qué te voy a denigrar yo a ti, perra, te denigras peor hablando así de mí, neta no saben ni lo que dicen. Bellacat. Gustavo Adolfo Infante defiende a Addis Tuñón de los ataques de Bellacat. Como era natural, estas palabras llegaron a oídos del también conocido como, el rey de las exclusivas. Y no dudó en defender a su compañera de foro. Fue a través de la más reciente transmisión de Sale el Sol que Gustavo respondió contundentemente a la cantante. De reggaetón. Yo le mando un saludo a Bellacat, se ve que no conoce aún el negocio. Está de piel muy sensible y en serio cree que las cochinadas que ella escribe son arte, pues está bien. Gustavo Adolfo Infante agregó, aparte, dice a una bola de mentiras, que cuando le rogamos para que viniera. Johnny quería que viniera. Te lo juro. Cuando hubo una junta y me dijeron, va a venir Bellacat. Yo dije, no, que no venga. Pero, gracias Bellacat, seguramente hoy te contestaremos. Al momento, Bellacat no ha dado respuesta a las palabras de Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, el periodista advirtió que esta tarde en DPM volverán a opinar respecto a sus ataques en redes sociales.